Se le ha olvidado, ¿verdad? Bueno, no importa. Vamos a leer simplemente tres y pasamos a ver el cuento, dos cuentos que les tengo preparado, ¿ok? ¿Alguien que quiera compartir su microcuento de la clase anterior? ¿O los designo? ¿No quieren que los designe, verdad? Erika, ayúdanos, por favor, con tu microcuento. ¿El túnel de los arcados? Esa es leyenda, ¿cierto? No me equivoco de los lojanos. La vez pasada en la clase pasada, en donde habíamos hablado del microcuento, como actividad final, los chicos crearon un microcuento y solo dos avanzamos a leer, dos de los compañeros. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenas tardes. Erika, ¿nos ayudas? Erika Hurtado. Yo puse sobre el viaje. La abrazó y jamás volvió a alejarse de ella. Ya, muy bien, Erika. Ya, algún compañero, John, tal vez. Iván. Iván. Juan, Ramiro, tal vez. ¿Nos ayudas con tu microcuento? Ya. Fuimos al bosque. En el momento que yo desperté, mis amigos estaban desaparecidos. Ya, muy bien. ¿Quieres explicarlo, Ramiro, tal vez? ¿Quieres dar algún contexto? Se podría inferir que los amigos tal vez fueron a dar una expedición por el lugar al donde fueron y él piensa que están desaparecidos, pero en realidad no lo puede ser. Ya, muy bien, Ramiro. Excelente, Ramiro. Excelente. Está muy bien. Jocelyn, Yupangi, tal vez. Lady. Bueno, nos han abandonado, chicos. Bueno, muchachos. Ahí terminamos con esta actividad y vamos a pasar a leer dos cuentos no tan largos que he escogido para ustedes de Horacio Quiroga. No sé si hayan escuchado ustedes, tal vez. Es un escritor uruguayo, muy bueno, de paso. Voy a ponerles dos cuentos, ¿ok? Y vamos a ayudarnos con la lectura a todos. ¿Ok? Así que les voy a compartir pantalla. Ayúdame para compartir pantalla, por favor, compañera. ¿Gabriela? Espérame un momento, chicos. Sí. Espérame que nuestra compañera nos dé el permiso. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué te pasó la clase pasada que no participaste en nada? ¿Tú sueles participar? No sabía de qué hablaban bien, entonces no... ¿Qué iba a decir? No sé. Solo tu hermano estaba bien. Creo que se alternan. Un día estaba tu hermano y otro día estás tú. No, la clase pasada... No recuerdo, creo que no estuve porque tuve que salir o algo. No me acuerdo. Ah, ¿salís? Sí, de la clase pasada mismo te estaba preguntando. Sí, no estaba yo. No pasa nada, Alfredo. Hablamos sobre un tema muy fácil. Bueno, autoeducarse. Tú te autoeducas en tu casa y no pasa nada. Espérame que nuestra compañera creo que se quedó sin internet y no me puede ayudar a compartir. Ya, chicos. Vamos a ver primero es el almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Les estaba hablando y vamos a ir leyendo conforme yo los tengo aquí en mi lista, ¿ya? ¿Ok? Empezamos, Erika, por favor. Ayúdanos con la lectura, ¿ya? Prestarán atención, muchachos, para que no se pierdan el libro de la lectura. Y continuar. El almohadón de plumas Horacio Quiroga Su luna de miel fue un largo escalofrío rubio, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho. Sin embargo, a veces con un ligero entremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordián. Mudo desde hacia una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. Durante tres meses se había casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera hecho de sí menos severidad en ese rígido cielo de amor. Más expansiva e incauta ternura pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en que vivían vivían influía un poco en sus entremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas, estatuas de mármol producía un otoñal impresión del espacio encantado. Dentro el brillo glacial de estuco sin el más leve rasguño en las altas paredes afirmaba aquella sensación de desaparcible frío. Al cruzar una pieza a otra los pasos hallaban eco en toda la casa como si un largo abandono hubiese sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido del amor Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. no es raro. No es raro. que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan con honda ternura le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida el ensolloso echándole los abrazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Luego los hallosos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello sin moverse ni decir ni una palabra. Fue ese último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con una atención ordenándole calma y descanso absolutos. No sé le dijo a Jordan en la puerta de la calle con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos nada. Si mañana se despierta como hoy llámeme enseguida. Muchas gracias Alfredo. ¿Se puede continuar tu hermano? Al otro día. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta constató constató constatóse una anemia de marcha agudísima completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos pero sí iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. pasábanse las horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi a la sala. También con otra con toda la luz encendida vaciábase sin cesar de un extremo a otro con incansable obstinación. la alfombra ahogaba sus pasos a ratos entraba al dormitorio y perseguía su nudo vaivén a lo largo de la cama mirándose mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusiones y flotantes al principio y y que descendí descendieron luego a ras del suelo la joven con los ojos des des desmesuradamente abiertos no había sido no había no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldar de la cama una noche se quedó de repente mirando fijamente al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se se perlaron de sudor jordán 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 clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra jordán corrió al dormitorio y al ver aparecer y al verlo aparecer alicia alicia dio un alarido de horror soy yo alicia soy yo alicia lo miró con extravio miró la alfombra volvió a mirarlo y después de largo rato de estu estupefacta confrontación se se serenó sonrió y tomó las suyas tomó entre las suyas la mano de su marido acariciándola temblando entre sus alucinaciones más más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos que tenía fijos en ellos los ojos muchas gracias me das tu nombre por favor porque solo conoce el de alfredo gerardo plasencia ya gerardo muchas gracias gerardo continuamos ramiro por favor ramiro opin los médicos volvieron inútilmente había allí delante de ellos una vida que se acababa desangrándose día a día hora a hora sin saber absolutamente cómo en la última consulta de Alicia y hacía un estupor mientras ellos la pulsaban pasándose de uno a otro la muñeca inerte la observaban largo rato entre silencios y siguieron al comedor pues se encogió los hombros desalentando a su médico en un caso serio poco hay que hacer sólo eso faltaba resopló jordán y retomborrilló bruscamente sobre la mesa Alicia fue extinguiéndose de su delirio de anemia agravando agravado de tarde pero que remitía siempre en las primeras horas durante el día no avanzaba su enfermedad pero cada mañana amanecía lívida sin síncope casi parecía que únicamente de noche se la fuera la vida en nuevas salas de sangre tenía siempre al despertar de la sensación de estar únicamente de estar desplomada en la cama con un millón de kilos encima desde el tercer día estaba hundimiento en los no la abandonó más apenas no podía mover la cabeza no quiso que la tocaran no le tocaran la cama aún ni que se le arreglaran el almohado el almohadón sus sus terrores crez crez puló musculares también crez crez musculares avanzaron en forma de monstruos que la arrastraban hasta la cama y rep 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 repablan dis cultosamente por la colcha muchas gracias continuamos este rosa rosa vargas perdió luego el conocimiento por favor perdió luego el conocimiento los dos días finales deliró sin cesar a media voz las luces continuaban funebremente encendidas en el dormitorio y la sala en el silencio agónico de la casa no sabía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordan Alicia murió por fin la sirvienta que entró después de a deshacer la cama sola ya miró un rato extrañada el almohadón señor llamó a Jordan en voz baja en el almohadón hay manchas que parecen de sangre Jordan se acercó rápidamente y se dobló y se dobló a su vez efectivamente sobre la funda a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia se veían manchitas oscuras parecen picaduras murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación levántelo a la luz le dijo Jordan la sirvienta lo levantó pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando sin saber por qué Jordan sintió que los caballeros se le erizaban ¿qué hay? murmuró con la voz tronca pesa mucho articuló la sirvienta sin dejar de temblar Jordan lo levantó pensaba extraordinariamente salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un trajo las plumas superiores volaron y la sirvienta había un grito de horror con toda la boca abierta llevándose las manos crispadas a los bandos sobre el fondo entre las plumas moviendo lentamente las patas velludas había un animal monstruoso una bola viviente y viscosa estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca noche a noche desde que Alicia había caído en la cama había aplicado selijosamente su boca su trompa mejor dicho a las sienes de aquella chupando de la sangre la picadura era casi imperceptible la remolición diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo pero desde que la joven no pudo moverse la succión fue vertiginosa en cinco días en cinco noches había vaciado a Alicia estos parásitos de las aves diminutos en el medio habitual llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes la sangre humana parece serles particularmente favorables y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma muchas gracias rosa que les ha parecido muchachos de lectura si bien les dije que era un cuento corto no era tan largo que les ha parecido si le prestaron atención si rosa a ti que te ha parecido con ese final Alfredo si no es cierto un poco un poco digamosle un poco grotesco no es cierto por la forma en que muere Alicia verdad como un animal tan pequeñito la pudo la pudo matar en cinco días y en cinco noches no es cierto que más pudieron ver acerca del del cuento que les pareció hay un hay un video acerca de este de este cuento que les voy a hacer ver al final y vamos a hacer un ejercicio en casa ok aparte de de hacer otra lectura ok vamos a leer otro es la gallina de goleado el mismo autor ok como quedamos donde rosa muchas gracias rosa empezamos con rocío rocío espinoza tiranle siguiendo la lectura ok para el final hacer un ejercicio para ese aquiroga todo el día sentados en el patio en un banco estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini y Ferraz tenían la lengua entre los labios los ojos estúpidos y volvían la cabeza con la boca abierta el patio era de tierra cerrado al oeste por un cerco de ladrillos el banco quedaba paralelo a él a cinco metros y allí se mantenían inmóviles fijos a los ojos en los ladrillos como el sol se ocultaba tras el cerco al declinar los idiotas tenían fiesta la luz enseguedora llamaba su atención al principio poco a poco sus ojos se animaban se reían al fin entrepitosamente congestionados por la misma hilaridad ansiosa mirando al sol con alegría bestial como si fuera comida otras veces alineados en el banco zumbaban horas enteras imitando la tranvía eléctrica los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letardo del idiotismo y pasaban el día sentados en su banco con las piernas colgantes y quietas empapando la glutinosa saliva del pantalón el mayor tenía 12 años y el menor 8 en todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado material maternal en esos cuatro idiomas esos cuatro idiotas sin embargo había sido un día el encanto de sus padres a los tres meses casados Maxini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital un hijo que mayor dicha para los dos enamorados de esa honrada consagración de su cariño libertado ya de vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y lo que es peor para el amor mismo sin esperanzas posibles de renovación así lo sintieron Maxini y Berta y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio creyeron cumplida su felicidad la criatura creció bella y radiante hasta que tuvo su año y medio pero el vigésimo mes sacudieron sacudieronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más sus padres el médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando las causas del mal en las enfermedades de los padres muchas gracias rocio muchas gracias muy bien continuamos por favor kenia por favor no le pierdan el hilo de la historia que es bueno el final igualmente ya lo van a ver kenia por favor ayúdanos creo que no sirve su micrófono así que pasamos este john por favor john gutiérrez ya ya después de algunos días los miembros paralizados recobraron el movimiento pero la inteligencia el alma aún el instinto se había ido del todo había quedado profundamente idiota baboso colgante muerto para que siempre sobre las rodillas de su madre hijo mi hijo querido soy Osaba y está sobre aquella espantosa ruina de primogénito el padre desolado acompañó al médico afuera a usted se le puede decir creo que en un caso perdido podrá mejorar educar en todo lo que permita su idiotismo pero no más allá sí sí asentía masí masí pero dígame usted cree que es herencia que en cuanto le en cuanto a la herencia batema le dije que creía cuando vi a su hijo respecto a la madre hay ahí un pulmón que no sopla bien no veo nada más pero hay un soplo un poco rudo hágala examinar detenidamente con el arma destrozada de remordimiento masín redobló el amor de su hijo el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo tuvo a sí mismo que controlar sostener sin tregua aberta había en lo más profundo por el aquel frasco de su joven maternidad como es natural el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo nació este y su salud y limpidez de risa rescindieron el porvenir extinguido pero a los dieciocho meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota esta vez los padres cayeron en bondad desesperación luego de sangre su amor estaban malditos su amor sobre todo veintiocho años él veintidió ella veintidós ella y toda su apasionada ternura no alcanzaba a creer su átomo de vida normal ya no pedía más belleza e inteligencia como el primogénito pero un hijo un hijo como todos del nuevo desastre brotaron nuevas llamadas del dolorido amor un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de ternura sobrevivieron mellizos y un punto de repitióse del proceso de los mayores más por encima de su inmensa amargura que daba a Massini y Berta gran compasión por sus cuatro hijos hubo que arrancar del limbo del limbo de la más honda animalidad no hay sus almas sino el instinto mismo abolido no sabían deglutir cambiar de sitio ni un sentarse aprendieron al fin a caminar pero chocaban contra todo pero no darse cuenta de los obstáculos cuando los lavaban mugían hasta inyectarse de sangre el rostro animabanse solo al comer o cuando veían colores brillantes oían truenos se reían entonces echando fuera lengua y ríos de babo radientes de frenesí bestial tenían en cambio cierta facultad imitativa pero no se pudo obtener nada más muchas gracias muchas gracias ello continuamos por favor alex alex villavicencio yoselin tal vez yoselin yupangi ya espéreme lisa ya bueno con los con los mejillosos pareció haber concluido la aterr aterradora descendencia pero pasados tres años desearon de nuevo ardientemente otro hijo confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado a la fatalidad no satisfacían sus esperanzas y en ese ardiente anhelo que se esperaba en razón de infructuos su ciudad se agridi 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 hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que la que le correspondía en la en la miseria de sus hijos pero pero la desesperanza de redención ante los cuatro bestias que habían nacido de ellos echó fuera de impreciosa necesidad de culpa de culpar a los otros que es patrimonio específico de los corazones inferiores iniciándose con el cambio de pronombre tus hijos y como amas como amas del insulto había la incidencia incidia la la atmósfera se cargaba perdón me parece di 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 de de noche ¿te tienes dificultades tal vez Jocelyn con el dispositivo tal vez o el internet me están fastidiando perdón ¿quieres continuar o pasamos con el otro compañero? si quiere pasar porque tengo que cuidar aquí a alguien ya no pasa nada este compañero este me ayuda por favor Daniel Daniel Alba ya me parece dijole una noche a que acababa de entrar y se lavaba las manos ¿qué podrías tener más limpios a los muchachos? Berta continuó leyendo como si no hubiera oído es la primera vez repuso al rato que te veo inquietarte por el estado de tus hijos Maxini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada de nuestros hijos me parece bueno de nuestros hijos ¿te gusta así? alzó ella los ojos esta vez Maxini se expresó claramente creo 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 que no vas a decir que yo tengo la culpa ¿no? ah no se sonrió Berta muy pálida pero yo tampoco supongo no faltaba más murmuró que no faltaba más que si alguien tiene la culpa no soy yo entiéndelo bien es lo que te quería decir su marido la miró un momento con brutal deseo de insultarla dejemos articuló secándose por fin las manos como quieras pero si quieres decir Berta como quieras este fue el primer choque y le sucedieron otros pero en las inevitable conciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y locura por otro hijo nació así una niña vivieron dos años con la angustia flor de alma esperando siempre otro desastre nada acaeció sin embargo sin nada acaeció sin embargo y los padres pusieron en ella toda su complacencia que la pequeña llevaba a los más extremos límites del mimo y la mala crianza si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubieran obligado a cometer a Mazzini bien que en menor grado pasaba lo mismo no por eso la paz había llegado a sus almas la menor indisposición de su hija echaba ahora afuera con el terror de perderla los rencores de su decencia podrida habían acumulado y el sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido y al menor contacto el veneno se vertía afuera desde el primer disgusto emponzoñado habiendo habíanse perdido el respeto y si hay algo que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción es cuando ya se comenzó a humillar del todo a una persona antes se contenían por la mutua falta de éxito ahora que éste había llegado a cada cual atribuyéndole a sí mismo se sentía mayor la infancia de los cuatro engendros que el otro había le forzado a crear con estos sentimientos no hubo ya para los cuatro hijos mayores afecto posible la sirvienta los vestía les daba de comer los acostaba con visible brutalidad no los lavaban casi nunca pasaban todo el día sentados frente al cerco abandonados de toda remota caricia de este modo Bertita cumplió cuatro años y esa noche resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle la criatura tuvo algún escalofrío escalofrío y fiebre y el temor a verla morir o quedar idiota tornó a reabrir la eterna yaga gracias muchas gracias daniel este ahora si nos puedes ayudar alex alex millavicencio y alex hacia hacia tres horas que no hablaban en el motivo fue como casi siempre las fuertes los fuertes pasos del vaccino mi dios no puedes caminar más despacio cuantas veces bueno es que no me olvido se acabó no lo hago a propósito ella se sonrió diseñosa no sé no no te creo tanto ni yo jamás te hubiera creído tanto a ti tu ziquilla que que dijiste nada si te oí algo mira no sé lo que dijiste pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido a tú Maxime se puso pálido al fin murmuró al fin murmuró con los con los dientes apretados al fin al fin víbora has dicho lo que quería sí víbora sí pero yo he tenido padres sanos oyes sanos mi padre no no ha muerto de delirio yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo esos son hijos tuyos los cuatro tuyos Maxime exportó a su víbora física eso es lo que lo que te dije lo que te quiero decir pregúntale pregúntale al médico quien quien tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos mi padre a tu pulmón mi padre tu pulmón picado víbora continuaron cada vez con mayor violencia hasta que un gemido de vertita selló instantáneamente sus bocas a la a la una de la mañana la ligera indigestión había desaparecido y como para faltan fatalmente con con todos los matrimonios jóvenes que se ha que se ha amado intensamente una vez siquiera la reconciliación llegó tanto tanto más efusiva cuando infames fueran los agravios amaneció un espléndido día y mientras Berta se 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 levant se levantaba escupió sangre los las emociones iba la noche pasada pasada tenía sin duda gran culpa Maxime la retuvo abrazada largo rato y ella lloró desesperadamente pero sin que ninguno se atreviera a decir una palabra a las 10 decidieron salir después a almorzar como apenas tenían tiempo ordenaron a la sirvienta que que matara una gallina gracias Alex este nos puede ayudar Luis Guamán por favor ya estamos terminando Wilfrido tal vez ya aquí quedamos Wilfrido aquí el día radiante el día radiante había arrancado a los idiotas de su banco de modo que mientras la sirvienta degoleaba en la cocina al animal desangrándolo con parcimonio Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar la frescura de la carne creyó sentir algo como respiración tras ella volviéndose volviéndose y vio a los cuatro idiotas con los hombros pegados unos a otros mirando estuperfactos la operación rojo rojo señora los niños están aquí en la cocina Berta llegó no quería que jamás pisaran allí y ni aún en esas horas del pleno perdón olvidó y olvidó y felicidad reconquistada podía evitarse evitarse esa horrible visión porque naturalmente cuando más intensos eran los raptos de amor a su marido e hija más irritados era su humor con los monstruos que salgan María échelos échelos le dijo las cuatro pobres bestias sacudidas brutalmente empujadas fueron a dar a su banco después de almorzar salieron todos la sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas al bajar el sol volvieron pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente su hija escapose enseguida de su casa entre tantos los entre tanto los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco el sol había transpuesto ya el cerco comenzaba a hundirse y ellos continuaban mirando los ladrillos más inertes que nunca de pronto algo se interpuso entre su mirada y el cerco su hermana cansada de cinco horas paternales quería observar por su cuenta detenida al pie del cerco miraba pensativa la cresta quería trepar eso no ofrecía duda al fin decidióse por una silla desformada pero aún no alcanzaba recurrió entonces a un cajón de querosene y su instinto topográfico hizo le colocar vertical el mueble como lo cual triunfó los cuatro idiotas la mirada indiferente vieron como su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio y como en punta de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerco entre sus hermanos tirantes vieron vieronla mirar a todos lados y buscar apoyo con el pie para alcanzarse más pero la mirada de los idiotas se había animado una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas no apartaban los ojos de su hermana mientras creciente mientras creciente sensación de gula bestial iba caminando cada línea de su rostro lentamente avanzaron hacia el cerco la pequeña que habiéndose logrado calzar el pie iba ya a montar a por cajadas y a caerse del otro lado seguramente sintióse la cogida de la pierna debajo de ella los ocho ojos clavados en los suyos le dieron miedo soltame déjame gritó sacudiéndose la pierna pero fue atraída mamá ay mamá mamá papá lloró imperiosamente trató aún de sujetarse del borde pero sintiéndose arrancada y cayó mamá ay ma no pudo gritar más uno de ellos le apretó el cuello apartando de apartado los bucles como si fueran plumas y los otros la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina donde esa mañana se había desangrado a la gallina bien sujeta arrancándole la vida segundo por segundo mazzini en la casa de frente creyó oír la voz de su hija pero parece que te llama le dijo a berta prestaron oídos oído inquietos pero no oyeron más con todo un momento después se despidieron y mientras berta iba a dejar su sombrero mazzini avanzó en el patio vertita nadie respondió vertita alcanzó la voz ya alternada y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado que la espalda se le echó el horrible el horrible presentimiento mi hija mi hija corrió ya desesperada hacia el fondo pero al pasar frente a la cocina vio en el piso un mar de sangre empujó violentamente la puerta entornada y lanzó un grito de horror berta que ya se había lanzado corriendo a su vez al oír angustioso llamado del padre oyó el grito y respondió con otro pero al precipitarse en la cocina massini lívido como la muerte se interpuso conteniéndola no entrés no entrés berta alcanzó a ver el piso inundado de sangre solo pudo echar sus brazos sobre la cabeza y hundirse a lo largo de él como un ronco suspiro muchas gracias Wilfrido bueno muchachos esos son los dos cuentos muy interesantes ¿no es cierto? ¿qué les pareció? ¿qué les pareció el final? Horacio Quiroga siempre hace esos finales tremendos ¿verdad? al final sí estuvo un poco largo pero el final fue un poco brusco de paso bien esta es la actividad muchachos que vamos a realizar ¿se acuerdan del primer cuento ¿no? el armadón de plumas ya la actividad que vamos a realizar vamos a realizarla para la próxima clase ¿ok? hacer una mini tarea igualmente verán este leen de nuevo este cuento el cortito el armadón de plumas ya les envío el link ahora mismo en el chat y este quiero que igualmente les voy a les voy a enviar el link de un video y quiero que que los comparen y que me digan que no se dice en el video y que se dice en el cuento ¿ok? ya les voy a pasar ya les envío el link aquí al chat de Zoom del cuento ahora les voy a enviar en mi momento listo chicos les envío los dos links ¿ya? y como van a decirme qué es lo que aparece en el cuento escrito y qué es lo que aparece en el video ¿ok? sí porque creo que hasta ahorita ya se termina la clase o si quieren verlo me he visto o quieren finalizar la clase es un video de tres minutos nomás ¿quieren finalizar la clase o quieren verlo? muéstranos muéstranos el video ya pero igual van a hacer el ejercicio para la otra semana ¿ok? ya ya me confirman si lo escuchan chicos ¿ok? no se escucha ¿pusiste la opción de compartir con sonido Cris ya les comparto no todos los matrimonios tienen un feliz comienzo ¿pudieron escuchar? sí ahora sí chicos por favor prendan la cámara para hacer captura mientras vemos el video lo que ocurrió hace poco en la ciudad de Salto Uruguay no hace más que confirmarlo confirmarlo ambos se amaban profundamente pero a él le costaba demostrarlo la profunda tristeza que invadió a la mujer hizo que a los pocos días enfermase de una gripe que la debilitó una tarde logró salir al jardín donde lloró desconsoladamente abrazada a su esposo ese fue levantada por la ciudad pero de nada sirvió no sé qué le sucede sufre de una anemia agudísima inexplicable su debilidad empeoró apenas podía mover la cabeza y sufría alucinaciones de monstruos que se arrastraban hasta la cama nadie ni nada pudo ayudarla y para desesperación del esposo la mujer finalmente murió cuando la empleada doméstica entró a la habitación a deshacer la cama lo extrañaba el almohadón señor señor en el almohadón hay manchas que parecen sangre levántelo a la luz pesa mucho entre las plumas en el almohadón estaba tan se le pronunciaba la boca toda la sangre de la boca que había succinado con su trompa que en forma imperceptible a vaciarla a vaciarla estos parásitos de las aves en el medio actual llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes la sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de ploma chicos con eso concluimos la clase verán que ya les envié el link aquí en el chat lo copian y les digo cinco aspectos nomás solo cinco lo que aparece en el cuento y lo que no ok con eso finalizamos tal vez mis compañeros quieran dirigirse a ustedes y no finalizamos la clase con eso es todo chicos pueden retirarse de la reunión disculpe si disculpe está una compañera Natalie Medina no pudo terminar la clase porque se la fue a internet si le podía dar permiso por favor si no hay problema como ya estamos finalizando solamente le pasan la actividad a los compañeros que tampoco vinieron hoy por favor le pasan la actividad si ya gracias listo hasta luego y a chao Lady Uchuari va que digo Lady Sosoranga eso es todo chicos muchas gracias se me fue el internet y ya regresó y que si tomaron lista que se había captura marco pero realiza la actividad que mandaron ahí le pides a tus compañeros los dos links y eso ya hablamos con la lisa en May ¿sí? ya gracias y sentí con una compañera también tuvo una emergencia entonces por eso en ese caso ya arreglarán con la lisa en May y nosotros tenemos la lista de los que asistentes nomás gracias chao chau Gaby oye espera espera le voy a decir a Gany que vuelva a entrar para poder hablar un ratito voy a dejar de grabar chau Gracias.